bienvenidos a moto suárez hoy vamos a ver en caso de una moto grande que ya he hecho un vídeo de esto pero el los síntomas suelen ser los mismos cuando una cadena de transmisión que arrastre está malo está ya para cambiar vale es algo que necesitaríamos un caballete para girar la rueda a ver hacerlo más cómodo no es 100% necesario pero lo ideal es tener un caballete para poder girar la rueda para que se pueda ver más claro vale y por lo demás simplemente eso y un kit arrastre hecho una mierda que el caso es que lo vamos a tener nos venimos para el lado de la cadena y lo primero que observamos veis no que acá que este eslabón está hacia una dirección este está un poco para arriba está un poco para abajo está un poco para abajo para arriba para abajo están los eslabones gripados vale cada uno para una dirección esto es uno de los síntomas esto para verlo no hace falta caballete ni nada con tener la moto si apoyada vale este está bastante de extenso lo voy a tensar un pelín para que veáis ahora el síntoma más grave que tenemos cuando el kit de arrastre está ya tieso totalmente bueno ya he aflojado la rueda lo he tensado a su tensión correcta vale y quiero que veáis cómo está aquí vale mirar la locura que tiene aquí que es una holgura correcta vale pues fijaos cómo voy girando las ruedas fijaos cómo va girando las ruedas vale en esta zona y cómo va la tensión está haciendo la misma fuerza vale mirad lo habéis visto no lo poco que he girado lo poco que he girado la rueda mira vuelvo para atrás vale lo veis no aquí como se pone y mirad lo estáis viendo no aquí más suelta todavía lo veis no está suelta que es que no estoy yo está haciendo más fuerza vale vamos girando vamos girando veis cómo se ha puesto aquí vale seguimos girando otra vez lo mismo y vuelta otra vez se descansa esto es uno de los primeros síntomas que te muestra que el kit de arrastre está para tirar también podemos encontrarnos los dientes de los dientes de los platos afilados vale pero en este caso no están muy afilados o haciendo como una forma digamos de de olas hacia un lado pero que este no es el caso vale así que simplemente eso esto es una cosa que si lo tenemos así mal te va a hacer mucho ruido la moto en general te va a pegar tirones no te van a entrar bien las marchas no te va a entrar bien la el neutral el punto muerto súper importante esteban voy con la moto y me cuesta muchísimo encontrar el punto muerto nada más que pensando la cadena y engrasando la cambia por completo pero si esta queda atrás y aquí no hay nada que hacer bueno si junta este que está aquí que para eso está aquí vale esto es esta de las cadenas para mí para mí bajo mi punto de vista que trabajo ya con ella de opiniones a la hora de remachar la que yo la yo remacho con remache hueco vale me gusta más o sea con una expansionadora no con una remachadora para mí la cadena de id es de las mejores que hay vale la cadena porque los platos son jt siempre vale bueno siempre me refiero en el 90% de los de los kits de arrastres que que venden en el mercado para mí la cadena de id de lo mejor vale así que nada señores tener mantenida la cadena que es muy importante bueno ya está el kit de arrastre nuevo montado y quiero que veáis una cosa la atención vale todo por igual quiero las ruedas todo por igual vale para que veáis la diferencia con un kit de arrastre bueno a uno que está hecho una porquería veis todo por igual en todas las posiciones exactamente igual vale está toda la zona del piñón limpita y la zona del plato limpito también veis no un saludo y nos vemos en la próxima adiós